Amigos de Guadalajara, celebremos juntos el Día del Niño. Llegamos por primera vez a su ciudad con piedra, papel o tijera en busca del encarnado mágico. Acompáñanos, no te puedes perder este gran show con magia, color y mucha pero mucha diversión. Ya lo saben, nos vemos este 30 de abril a las 4 de la tarde. Teatro Galerías. Boletas ya a la venta en Taquillas del Teatro o también en Boletia.com. ¡Un, dos, un, dos, tres! Piedra, papel o tijera, tú decides lo que prefieras. Piedra, papel o tijera, no imaginas lo que te espera. ¡Un, dos, tres! Piedra, papel o tijera. ¡Hey! ¡Qué emoción! ¡Ay, a mí me encantó haber ido al parque! ¡Oye, a mí también! El resbaladero. El colupio me encantó más porque el resbaladero estaba muy caliente. Sí, a mí me gustó. Él subió y bajó cuando nos subimos las dos. ¡Ay, sí, estuvo bien padre! Sí, como que sientes cosquillas en la panza, ¿verdad? Sí, porque yo estoy de lo alto y luego estuve acá. Sí, está bien padre. Oye, Mindy, pero no hay que decirle a Vico que fuimos al parque. Ay, no, pues no llevamos ni a la Pumpe ni a Vanilla. No, pues no, pero sí, se va a enojar mejor. Hay que decirle otra cosa. ¿Qué le decimos? Pues no sé, hay que inventar algo. Ah, pero ¿qué nos regan? ¿Qué le decimos? ¿Quién nos mandó a mi mamá a la tienda? Ah, sí, ¿quién nos mandó a mandado? Sí, a un mandado. A un mandado y de ahí. Ya, nada más fuimos un reto al parque, por eso ni cuenta. Ay, bueno, vamos. Pero no le va a ir a decir, no ve. Ay, Moli, qué padre, qué padre, Mindy. ¿Eh? ¡Mira! ¿Qué es eso? Pues no sé, es una caja. Una caja misteriosa, Mindy. Pues sí, pero quédate adentro, Moli. Ay, Mindy, dice a lo mejor ahí tiene un perrito aquí adentro. O un gatito, qué padre, estaría bien bonito. Pero aquí está un perrito, hay que sacarlo ya, Mindy. Pues sí, porque se va a ahogar. A ver, vamos. Pero no, y si es una caja así y con mucha maldad y todo como Rolo. Ay, no creo, Mindy. Yo digo que a lo mejor hizo eso. A la mejor la mandó Rolo. O las juguetes de bandida. Son juguetes. Ay, no creo, porque mira, no tiene ni colores ni nada. ¿Qué dice el abrigo? Ay, pues, yo digo que sí. La diga bien la... Bueno, para mí, pero a ver, si la pones primero así... A ver, mira, la ligaron bien mal. No, es que no creo que sea de nadie aquí porque nadie... ¿Qué? ¡No es cierto! No, 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 no. ¿Saben qué? Es que hace ratito yo me asusté también con ese ruido. Escuchen. Ay, no, pero están trabajando. Sí, son los vecinos. Mico, ¿qué es esto? Esta caja no la pueden agarrar ustedes porque esta caja es mía. ¿Pero qué tiene adentro? Tiene un perrito, ¿verdad? ¿Cómo va a tener un perrito y luego cómo va a respirar, Mindy? Pues no sé, a lo mejor. No. ¿Y entonces qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, pues, ¿quieren saber qué? Sí. Pues no les digo. Ay, no siento así. No, ¿quieren saber qué? Sí. Pues no les digo. No, no siento así. Es que aquí adentro hay cosas que están súper padrísimas, que ni ustedes saben que existen y que ni ustedes saben. Son cosas nuevas, son cosas padres, pero ¿saben una cosa? Son juguetes nuevas. No. No les voy a enseñar nada. No. No, ni me persigan. No. Espérate. No, Moli. A ver, espérate. Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Qué? Ya sé, ya sé, ya sé. Les voy a enseñar qué hay aquí, pero los tres juntos vamos a ir abriendo la caja y les voy a ir enseñando, porque no hay una cosa. ¿Cuántas hay? No hay dos cosas. ¿Cuántas? Hay como, como diez cosas. No, esa no hizo mía. Está pesada. ¿Me vas a dar una? No, no sé. No, no, es una sorpresa, pero ahí adentrito les voy a decir. Así que, si quieren saber a todos. ¡No, velate! El mejor espectáculo infantil del momento llega a Ciudad de México. Piedra, papel o tijera. En busca del unicornio mágico. Ayuda a Miko, Moli y Mindy a recuperar los colores del arco iris en esta super aventura. Domingo 7 de mayo, 5 de la tarde. Teatro Silvia Pinal. Adquiere tus accesos en arema.mx. Piedra, papel o tijera. ¡Listo! Bueno. Hay que abrirla ya. Ya quiero ver qué hay. Es que ustedes son bien chismosas. Es que dice que hay como 25 cosas. No, no, no son tantas. ¿Cuántas son? Son como 20 y 14. ¿20 y 14? Ay, Miko, ese número ni existe. Ah, no, es como 10, como 10. A ver, bueno, yo lo abro. No sé, no, yo lo voy a abrir. Bueno, son 5 para mí y 5 para Moli. No, no sabemos para quién sea. Oye, Miko, pero ¿de dónde la sacaste esa caja? Es que esta es una caja sorpresa para ustedes y también para toda la gente que nos están viendo, todos los niños, todas las niñas. Entonces, es algo nuevo, es algo sorprendente. Pero ni sabemos ni qué es. Porque así ahorita lo van a ir conociendo cosa por cosa. Bueno, vamos a abrirlo. Vamos, vamos a abrirlo. Así. Sigue, Lindy. ¿Ya la abro? Sí, no. ¡Listo! No, no, todavía no. Ya se puede abrir aquí. Yo voy a sacar una cosa por una cosa. Es más, mira, ya sé cómo la podemos hacer. Puedes meter la mano y luego sin ver. Ok, vamos a ver. Voy a sacar la primer cosa. Pero volteate, Lindy, para allá. Ah. Ok, sí, se tienen que voltear para yo ver qué les puedo enseñar primero. Tú dices una, dos, tres. Ok, a ver. Pero, ¿cómo que es? ¡Ay, qué padrísimo! Cuéntanos. Bueno, es que son cosas padrísimas de piedra, papel o tijera. A ver. Vérate. Le voy a enseñar la primera. Ahí va. Una. Dos. Tres. ¡Tarán! ¿Qué es eso? Estos son los nuevos pines para que los puedan poner en su ropa, en la mochila o donde los Yo voy a poner toda mi mochila llena de pines, guapo. Pero, mira, Mindy. Viene el unicornio, Vanilla, Pumpe, aquí está el monstruo. Aquí está Piojo. Y Paquito. Y nosotros. Y nosotros también aquí estamos. Sí. Ahí está. Yo quiero uno. Yo quiero todos. Es más, aquí hay otro. Mira, aquí está. ¡Ay, uno para mí! Sí, es para tu mochila y para tu mochila si te los quieres poner en la ropa también. ¡Ay, sí! O en los tenis. ¡Ay, en los tenis no se me veo cubrido! ¡Sí, sí, sí! O sea, qué lindo. ¡Ay, sí! Se va a ver bien bonito. Entonces, este... Estos que están chiquitos los podemos poner. Todos, todos. Está padrísimo. Están bien bonitos. Y esos pines, bueno, ya van a estar a la venta también para que nos queden todos los niños. ¡Uh! En nuestra hacienda. Sí. Oye, pero sí está muy bonito. Bueno, ahí va. A ver, ¿cuál es la segunda sorpresa? Siguiente cosa, es una sorpresa doble. Doble. Es una sorpresa doble porque aquí no solamente estrenamos una cosa, sino dos cosas. ¿Qué es? Aquí es... ¿Una, dos? Una, dos, tres. ¡Primer sorpresa! ¡Ay! ¡Ay! Un rompecabezas nuevo. ¡Wow! ¡Me encanta, amigo! ¿Pero quiénes salen? A ver, Dita, toma. Ah, pues mira, aquí está, aquí, para que lo vea Mindy. A ver. Ahí está. ¡Pajito, dos, tres! Allá arriba está Vanila, y luego Pumpe, y luego Mindy, Niko Molly, y abajo el monstruo, Piojo, Unicornio y Pajito. ¡Ay, qué bonito! Este es un rompecabezas nuevo. Me encanta, me encanta. A ver, con más, con más. Y este, a la de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Tadán! ¡Ay, no! ¡Qué chiflada se va a poner cuando se está ahí! Pero como quiera, las niñas la quieren mucho, así que mira, aquí está. Pero hay tres Vanila. Pero acuérdate que se tiene que portar bien. ¿Ya viste? Porque si no hay una, dos, tres Vanilas. Hay muchas Vanilas. Sí, está padrísimo. ¿A poco no les gusta? A mí sí me ha gustado. Aunque se porte mal Vanila, pero está bien bonito el rompecabezas. ¿Ok? Ahí va. Otra sorpresa, que esta está sencilla, pero son los stickers de Piedra Pelotijera. ¡Ay! A mí sí me gustaron. Estos los podemos poner. Mira, ya tenemos los pines para nuestra mochila. Y estos los vamos a poner en nuestras libretas. ¡Claro! Sí, en las libretas. O también los podemos regalar a nuestras amigas. Bueno, ¿están listos para otra sorpresa? ¡Sí! ¡Otra, mi cobra! Otra, todavía faltan como cuatro. ¡Son muchas! Ok. Ahí está. Digan a la de tres. Cuenten fuerte. ¡Una, dos, tres! ¡Tarán! ¡Otra! ¡Ay, es para mí! ¡Este no, no es para ti! Espérate, es de Vanila. Ya le hicieron muchas cosas a Vanila. Pues es que ella es la que acaba de llegar con nosotros. Es que aparte no había cosas de Vanila. La verdad. Miren qué bonita la playera. Porque Pumpe ya tiene su playera, piedra, pelotijera también. Y solamente le faltaba Vanila, ¿verdad? Está bien bonita porque dice chicle. Chicle, porque le encantan los dulces. Todos los dulces, pero se me hace que está bien para mí. ¿Qué le queda? Me la voy a poner yo. ¡Ay, sí te queda, Molly! Y miren. Bueno, está para ti. Me la voy a poner con una falda bien bonita. O un pantalón. ¿Qué, pero si Vanila se enoja? No, ¿por qué? Al contrario, se va a poner feliz porque trae su cabello. ¡Ay, sí es cierto! Bueno, la voy a doblar aquí. Bueno, ahí va otra sorpresa que también les va a gustar mucho a las niñas. A la de tres contamos y dice... ¡Una, dos, tres! ¡Tarán! ¡Ay, nuestro cabello! ¡Sí! ¡Ah, este no es tuyo! Este es mío, este es azul. Y este es de Molly. ¡Wow! Que está bien bonito el mío, la verdad. Sí, está bien padre. Y mira, el mío es a tu lado. Pero... El mío también. Estos chongos los pueden tener ya todas las niñas también. Y las pueden pedir en línea. Y también pueden venir a la tienda y comprarlos. Sí, para que tengan el cabello igual que del color de nosotras. Y además se van a ver bien bonitas en sus fiestas. ¡Hermosísimos! O también para que se hagan unas fotos, ¿verdad, Mínica? Sí. ¡Claro! Y aparte, mira, aquí sales tú y las botas, Molly. ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! A ver... Ah, sí, es cierto, aquí está. ¡Wow! A ver, pero voltealo. Ahí también salimos arriba. Ah, sí. Sí, salimos arriba. Ah, sí, es que aquí está caricatura y aquí está la foto. Nuestra foto. ¡Ay, que está padrísimo esto! Bueno, uno y uno, ahí está. Y también, pues esto ya sabían ustedes, pero también pues les queremos enseñar que está el juego de piedra a papel... ¡O tijera! Este juego es muy especial para nosotros, ¿verdad? Súper especial. Sí, porque mira, venimos todos los personajes, aquí pueden jugar, nada más necesitan que un dado. Caemos a diferentes casillas, necesitan un dado. Ah, pues ya lo tenemos todos, ya lo vendemos con todo. Sí, viene el juego, el dado y los personajes para que vayan avanzando las casillas. Este también lo pueden conseguir con nosotros. Y está bien padre porque se van a divertir en grande. Y queda una cosa nada más. ¿Una cosa? Una cosa. Y una más padre, me imagino. Y está padre. No, todo está bien padre, a mí me gustan todos. Sí, a mí me encantan. Pero esta cosa siento que les va a gustar mucho a los niños porque se la van a poder llevar a la escuela. ¿En serio? Sí. O por los pines. Pero ya, ya por los pines. Otros pines, otros pines. Otro. Una. Dos. Tres. ¡Tarán! Yo la quiero, yo la quiero. Sabía que no salió. Ay, pues sí. Miren, es la mochilita de piedra, papel o tijera. Ay, ya sé qué vamos a hacer. ¿Qué? Vamos a ponerle nuestros pines a la mochila. Ay, sí. A ver. No, te digo algo para que no se tope la imagen, nos podemos poner aquí al lado. Aquí al laditos. Aquí, aquí. Pero miren los colores, está bien bonito. Y está bien grande. Amarillo. Con rosa y morado. Con morado. Pero no, nada más hay para niñas, ¿eh? ¿En serio? Porque también esta era mochila para niños. ¡Qué alemán! Qué chifrado, pico, porque esos son tus colores. Claro, mira, este es igual que mi camisa. Amarillo como mi chaleco y rojo como mi pantalón. A ver. Miren qué bonitas están. Y está bien bonita. Y aparte salimos aquí. Y esta pueden aquí meter su lonche, su manzana, su agüita. Todo lo que les vean. Exacto, se la llevan para guardar el lonche. O también los juguetes. Porque a veces nos llevamos juguetes. Así es. Y esto pues era lo que había en esta caja. Ya ven que son bien chismosas y ya les enseñé todo como quiera. Pues esta está bien padre. Está todo súper padre. Y lo pueden adquirir en la tienda en física que estamos aquí en Monterrey con cita. O también lo pueden pedir por WhatsApp al teléfono que está apareciendo en pantalla. Porque próximamente ya va a estar la tienda en línea. Ya está en construcción para que compren en todas partes del mundo todos los artículos de piedra, pelo, tijera. Y van a estar estos también. Todo esto va a estar. Todo esto va a estar. Muy bien. Y lo que ya tenemos también. Entonces pues bueno, esta era una sorpresa para ustedes, para todos los niños. A ver, pero digan qué fue lo que más les gustó. A mí me encantó la mochila, los stickers y los pines y el juego. A mí me encantó la mochila y obviamente mi cabello. Ay, a mí la verdad sí me gustaban muchísimo las rompecabas cosas. Porque a mí me encanta jugar y también me gustaban mucho los pines. La verdad que está bien padre. Está bien padre. Ya los quiero poner todos en mi mochila. Ya sé. Pero bueno, ustedes también lo adquieren. Este, ya saben, hay dos métodos. Vengan a la tienda aquí en Monterrey o también en Whatsapp y próximamente en línea. ¿Ok? Porque ya tenemos página web. Ya tenemos muchas sorpresas para ustedes, pero ya muy pronto. Falta bien poquitito para ustedes. Ay, se me estaba olvidando. ¿Qué? ¿Otra cosa? Sí, otra sorpresa. Este jueves les tenemos un video especial de lo que sucedió este fin de semana en Monterrey en el Auditorio Pabellón M. Así que no se lo pueden perder, ¿verdad? Sí, pero no va a ser igual que el pasado. No va a ser igual que el pasado porque este va a ser detrás de cámara. De todo lo que hay detrás de casa. Ah, van a ver todo lo que pasó. Lo que va a pasar. Es bien, bien padrísimo. Exacto. No, y cómo nos preparamos y todo. Todo eso lo van a ver aquí en el canal de Piedra de la Pelotijera para que se lo pierden. Sí, eso no, no, no lo pierdan. Para que se lo pierdan. No, no, no. Este jueves a las 10 de la mañana, ¿ok? Este jueves, ¿verdad? Este jueves, sí. Jueves 10 de la mañana no se lo pueden perder. Así que, pues bueno, ya saben, si les gustaron todos los productos nuevos, háganos no saber dándole like al video. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. ¡El jueves! ¡El jueves! ¡Adiós! Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte. Además, si quieres seguir viendo más videos de Piedra de la Pelotijera, entra a nuestro canal y no te pierdas todos los videos que tenemos padrísimos para ti. Además, síguenos en Instagram porque estaremos haciendo transmisiones en vivo. Y si tú quieres adquirir alguno de nuestros productos, entra a nuestra tienda en línea. Piedra, papelotijera.com.mx ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós!